Hola que tal amigos de Unimedios, nos encontramos en el exterior del Palacio del Congreso, aquí en la capital de Coahuila, en donde bueno, en estos momentos quisiéramos mostrarles a todos ustedes lo que está sucediendo al interior y al exterior del reciclito legislativo. Vamos a enfocarnos un poco en lo que está sucediendo al exterior, porque bueno, en estos momentos ya llegaron elementos de fuerza Coahuila, aquí a la avenida aledaña a lo que es el Congreso del Estado. Y bueno, ¿debido a qué? Debido a que se encuentran integrantes de diversos sindicatos, principalmente el sindicato de Lanarro, de trabajadores académicos de Lanarro, porque bueno, ellos ya con una demanda que tienen desde hace varios tiempos sobre la reforma a la ley de pensiones y lo que tiene que ver precisamente con su seguridad social. Vamos ya a ingresar a lo que es el recinto, precisamente pues para ver algunas de las impresiones, porque bueno, ya la tribuna fue tomada hace unos momentos y bueno, se van a organizar guardias para poder permanecer en el Congreso hasta que los diputados pues atiendan las demandas de todos los integrantes del SUTUAN. Y bueno, ¿qué llama la atención? ¿Qué llama la atención? Que el presidente de la Junta de la Mesa Directiva, Jaime Bueno, hace unos momentos pues suspendió de manera indefinida lo que fue esta sesión del Congreso del día de hoy, martes. Y bueno, vamos a escuchar lo que se está mencionando, lo que se está diciendo aquí al interior del Congreso. Y vamos a hacer guardias de cuatro horas, para que no sea tan pesado, tan pesado, de cuatro horas, y van a ser cinco o seis personas, porque la coalición y los demás también ya participan, ¿verdad? El movimiento es de todos, para que ahorita se va a hacer un sorteo de los que estamos aquí, para que organizarnos y quedarnos y sacarles permiso mañana en la Universidad Paladera de Fuentes. Las casas de campaña, y vamos a realizar aquí, cómo nos vamos a aburrir. Entonces, compañeros, si tienen alguna sugerencia, yo creo que tenemos que hacer ahora sí. No vamos a estar más allá, unos ochenta días en Palacio, y no nos vamos a pelar. Aquí hacemos una huelga y de pronto aguantamos, y al pronto aguantamos, y vamos a levantarnos, hacemos un plurado huelga de cuarenta días. Aquí preparar las discadas, las casas de campaña, y organizar aquí, cómo nos vamos a aburrir. Y entonces, que necesitamos los miembros, no hayas al conflicto y todas las dificultades. Entonces, ahorita vamos a aplicar las tarjetas. Y vamos a dar tarjetas mañana otra vez. Vamos a permanecer mañana. Yo creo que necesitamos otra vez para estar todos el día y en la tarde quedarnos actuales. Entonces, mañana, ahorita sacamos el permiso para que mañana no va a ser. Ayer, aquí la señorita Ceren, que está en la sección 4.0. Bien, entregamos tarjetas ahorita. Vamos a arremarlas para las primeras 24 horas. Recuerden que también tenemos derechos y tenemos obligaciones sindicales. Recuerden que por ahí tenemos algo ahí que vamos a evaluar y vamos a evaluar únicamente todos los estados que están ahí. Todos los que se ven en derechos sindicales van a ser para los que estamos estudiando. Y eso, los encargamos todos en la siguiente asamblea. Sí. Entonces, compañeros, por favor, de manera ordenada, entreguen la tarjeta. Ahorita se impenden a oriéndela. Y ahorita vamos a aquí decir, ¿quién es a los primeros que se van a quedar? ¿Va a ser día y noche? ¿Día y noche? De preferencia, los pelados se van a quedar de noche. ¿Día y noche? ¿Día y noche? Las muchachas de aquí a las 8.00, y después de las 8.00 vamos a invitar a un pelado. ¿Alguna propuesta? Hoy no vamos a regresar a la sala de fauna, básicamente, no vamos a caer ya cuando nosotros le digamos. Las las que se la trajemos y vamos a hacerlas de manera estratégica, les vamos a decir en un momento. Para que, para que la gente estés ahí, para que se van a ver un momento. Nos aquí hay que dar varios documentos. Ahorita entregamos más de 600 tarjetas Ahí se le agradece ¿Qué estamos diciendo? Que se abroque la ley Atrás de la ley Y empezamos a negociar Una modificación No podemos empezar con el 2 Cuando el 1 no nos está afectando Para atrás La ley y que ya le hemos dado en dos ocasiones Entonces compañeros Las tarjetas Pero ahorita necesitamos Organizar Hacer el sorteo Tenga su tarjeta aquí con Martín Que se hace junto Ayúdenle a gente Que le quieren sentar aquí Señor nos puede platicar ahorita Pues no se cumplieron los compromisos del Congreso En torno a esta aprobación Sí bueno Como yo les mencioné En la rueda de prensa Yo acabo de entrar A la dirigencia sindical Por cuarta ocasión Me invitó a la coalición A esta rueda de prensa En donde al parecer Ellos tenían El Congreso Tenía un compromiso De que iban a sacar un dictamen Para analizar de la modificación A la ley Al leer el orden del día Ni siquiera Los tomaron en cuenta Por eso estamos aquí Porque ya no estamos jugando Ya tenemos mucho pidiendo Que se meta ese dictamen Esa iniciativa Pues para que se reforme la ley De acuerdo a nuestros planteamientos Nosotros como SUTUAN Estamos exigiendo La abrogación de la ley Ya que no fue consensuada Sí Con nosotros Y que está afectando Los derechos Tanto de los trabajadores activos Como jubilados y pensionados Y del servicio médico ¿Cuántos integrantes del SUTUAN Participan el día de hoy En esta manifestación? Ahorita somos 600 Lo que pasa que no 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 este Afectamos Los servicios estudiantiles Para tampoco Afectar a los estudiantes Este Están trabajando El comedor Transporte Vigilancia Biblioteca Sí Y Unidad Laguna Y Campos Experimentales Tenemos 800 afiliados En Saltillo 200 en Torreón Y los de Torreón Pues allá están haciendo También una manifestación Y desde aquí Venimos la mayoría ¿Cómo Si ya han tenido reuniones Con el nuevo líder Del Congreso ¿Con alguna comisión Ya lo recibieron? Nosotros como SUTUAN La coalición Creo que ya tuvieron Algunas reuniones Yo me entrevisté Con el secretario general De gobierno Como el 5 de septiembre En donde le hice Ver los puntos Que traemos nosotros Como inconformidad Que era principalmente El desabasto De medicamento La abrogación De la ley Y que nos dejen Administrar nuestros recursos En los préstamos De la Dipetre ¿Anteriormente No se entrevistaron Con el anterior Presidente de la Junta Samuel Rodríguez? Nosotros no No sé si la coalición Ojalá la coalición Sí Y bueno En estos momentos Bueno Luego de que Luego de que No se atendieron La petición De incluir en los puntos De acuerdo Del día de hoy De la sesión Pues deciden Tomar la tribuna Sí Sí Nosotros ya nos cansamos Ya estamos pidiendo Cosas justas Cosas que están En la ley Y que en un momento Es para proteger A nuestros jubilados Y pensionados ¿Cuándo le dijen a usted? ¿Cuándo fue elegido usted? El 8 de junio Entré Pero ya es la cuarta ocasión En las otras ocasiones Me dio darle para atrás A las otras leyes A mí Yo le quiero preguntar Si no se resuelve A la brevedad De este tema Hay sesión de congreso Cada semana Esto implicará Que ellos tengan Que suspender la sesión ¿Se les va a permitir? ¿O cuál sería la acción? Nosotros lo que queremos Es que nos atiendan Con el dictamen O con la abrogación De la ley Y dejamos la tribuna Y bueno Lo que nos contaban Los detalles Es de que Permanecer aquí Día y noche Hasta Hasta que tengamos Una respuesta Y bueno Por lo pronto Estarán haciendo un campamento Sí Estamos organizándonos Para tener guardia Las 24 horas Y exigir Que se nos atienda Bueno Ya hay presencia policial Fuerza Coahuila Hasta aquí en los alrededores Sin embargo Esto no los intimida Estamos en un recinto público Es del pueblo Y nosotros somos pueblo No estamos afectando Ni agrediendo a nadie Físicamente Va a ser de manera De manera tranquila Pacífica Nosotros respetamos A las policías A la fuerza Coahuila Ellos están haciendo su trabajo Pero nosotros No vamos a caer En provocaciones Ellos que hagan su trabajo Y nosotros hacemos nuestra lucha ¿Su nombre completo es? Gustavo Lara Sánchez Secretario General Del SUTUAN Muchas gracias Bueno como estamos viendo Aquí en el Congreso del Estado Se toma la sede legislativa Y bueno Esto que implica Que si no se atiende No hay una respuesta inmediata Por parte de los diputados Pues las actividades Probablemente se suspendan De esta legislatura Porque bueno Ellos advierten Que no dejarán Esta tribuna En tanto no se resuelva La situación Como podemos observar Pues no hay ni un solo diputado Suspendieron la sesión Prevista para el día de hoy Debido a que la tribuna Pues ya está tomada Y bueno Así continuará Hasta que los legisladores Pues den una respuesta positiva A la abrogación de esta ley Podemos observar Están aquí en espera De una respuesta De lo contrario Permanecerán En guardias Las 24 horas Hasta obtener una solución Así es Jessica Y bueno Llama la atención De este En esta En esta toma De protesta Pues que precisamente Hasta el momento Pues no se ha formado Ninguna comisión Por parte de los diputados Para atender las demandas En lo inmediato Y bueno Es importante Señalar Que bueno El personal Administrativo O el personal De palacio Pues no está Aquí presente La tribuna Vamos a Escuchar Algo de lo que Le están comentando Claro Porque son capaces Hasta de cerrarnos Los baños Entonces Por favor Por favor Sin dictamen No nos vamos Vamos a ser guardias No podemos quedarnos Permanentemente Todos aquí Lo sabemos Porque tenemos Mucho trabajo Mucho trabajo En la universidad Mucho trabajo En las dos universidades Y también Como pensionados Tenemos que cuidar La salud Entonces vamos A ser guardias Aquí vamos A pernoctar Hoy Si es necesario Y no salen A dar más tarde Y si es mañana Mañana Pero que nos pongan En el aire Nos pongan En condiciones Humanas Vamos a ir A la Comisión Estatal De Derechos Humanos El abogado Que nosotros Nos va a hacer El favor De ser descrito Porque esto No se hace No nos pueden quitar La luz Imaginen Si nos vamos A quedar En la noche Es una muestrita Nada menos De lo que somos Capaces de hacer Mira Platíquenos Maestra Maestra Platequenos Bueno ya Ahorita Este Inició la toma En la tribuna ¿Cuántos maestros participan ahorita aquí en el interior del RECIM? Bueno, hemos estado más de 500 trabajadores de la educación, no vinieron de las regiones, solamente de la Unidad Laguna, por razones económicas, pero están en las clínicas todos haciendo lo propio. Ahorita vamos a permanecer aquí, ya no nos van a ver a tantos porque estamos haciendo guardias y vamos a pernoctar aquí. Estamos pidiéndole a los diputados que nos restablezcan las condiciones humanas aquí para permanecer, que se pongan a trabajar. Y que más rápido saquen el dictamen, más rápido nos vamos. Ahorita ya sintieron que les apagaron el aire acondicionado y temen que les apaguen la luz y les cierren los baños. Exactamente, son condiciones humanas las que estamos pidiendo para permanecer aquí. Somos maestros, somos trabajadores de la educación, somos personas educadas, no le vamos a dañar. Es más, pueden dejar sus guardias, sus vigilantes, todo, pero que no nos traten como si fuéramos ciudadanos contrarios a derechos. Al contrario, estamos pidiendo derechos. Susana, para que la ciudadanía entienda lo que ustedes están solicitando, ¿cuál es el impacto que ha tenido la no abrogación de esta ley? La no abrogación y las no modificaciones a la ley, el impacto es económico, porque quieren que nosotros sostengamos un servicio médico que está ahorita en crisis y no está en crisis por nosotros. Financieramente lo llevaron a la debacle, quienes han estado al frente de estas instituciones y son los líderes de la sección 38. Y esto no es que sea una institución de los compañeros, por eso hay muchos de la sección 38 aquí, porque no reciben el servicio. Quienes se han beneficiado son los líderes en complicidad con el gobierno del estado históricamente. ¿Aunado a esto la falta de medicamentos? Pues esto es una parte importante, porque como no hay dinero y no sabemos por qué no hay dinero si nosotros seguimos aportando, no sabemos dónde está el recurso histórico que se aportó por todos los pensionados y jubilados, entonces lo que queremos es que den los medicamentos.